¡Señoras y señores, niños y niñas! ¡Bienvenidos al circo de Madre! ¡Bien! Serán testigos de un espectáculo nunca más visto, donde la sangre, las risas y todo lo que jamás imaginaron se unen, dando paso a la experiencia más aterradora y escalofriante de sus vidas. Relájense, que el show está por comenzar. ¡Payaso! ¡Soy un desquiciado, malvado! ¡Payaso! ¡Tengo el cerebro podrido! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso, payaso, payaso, payaso! ¡Payaso! 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 ¡Pay 機 ontas más fáciles ve bien dos Mi vida, la tuya también Me rizo la cara, como con tu ego Y tu cuerpo en el fuego Se me revocando, en el fútbol Lo hago de frente, payaso de mente Me puse en tu mundo, rotando del mundo Ufo de tu sueño, paso de tu sueño Payaso! Si no me quise a tu malvado Payaso! En tu cerebro perdido Payaso! El juego del payaso Payaso, payaso, payaso Payaso! Seré un desquiciado malvado Payaso! El cerebro perdido Payaso! El juego del payaso Y se te lleva y te dice el poder Payaso de marte Que lleva la batuta Payaso de marte Que lleva la batuta Payaso de marte Que lleva la batuta Payaso de marte Yo llevo una batuta Payaso hijo de brazo Yo llevo una batuta Payaso hijo de brazo Payaso es desdiciado para el padre Adalente Me has sido lo podrido Payaso Prieto es a mi cuerpo En cuerpo del payaso, payaso, payaso ¡Ayaso! Soy un desdiciado malrero Daño al cerebro podrido ¡Ayaso! De la pena el peo de mama El peo del payaso De la esquema y de mi padre Tu reso me resquicia el chakra Cuando te pierdes en la morcak Tengo el cerebro de aquello Tengo mi cuerpo Es el juego del fallaso que te quema Me intenté se apotera Ya soy Hefuí El cerebro de aquello Hengo el padre Si alacies malenas Pa� alltså ¡Vamos! 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 Mis deuras, droga, vas subiendo del nivel Inhalo cuatro mil pies, altura, listo para enloquecer No sé cuánto te voy, el miedo está conmigo dándome valor Me sigo, sentido ya despierta Mi cerebro está muerto, el sexto va volando, el vallado Esto es posible volar, creyendo que te apes, el día de mi muerte tu plan no llenará. Volando, siempre volando, basta que no me risadias, aquí topando, en la órbita terrestre, hoy despegando, las barreras de la mente, podrás mirar. Dice que mi sal, volando, siempre volando, basta que no me risadias, aquí topando, en la órbita terrestre, hoy despegando, las barreras de la mente, podrás mirar. Dice que mi sal, volando, siempre volando, siempre volando, siempre volando, siempre volando. Dice que mi sal, volando, siempre volando, basta que no me risadias, aquí topando, en la órbita terrestre, hoy despegando, las barreras de la mente, podrás mirar. Dice que mi sal, volando, siempre volando, basta que no me risadias, aquí topando, en la órbita terrestre, hoy despegando, las barreras de la mente, podrás mirar. Dice que mi sal, volando, siempre volando, siempre volando, siempre volando, siempre volando. ¡Cóntate! Volando, siempre volando Pasajeros de la insana Aquí explotando En la órbita terrestre Voy estrellando Las maderas de la mente Voy a traspasar Volando, siempre volando Pasajeros de la insana Aquí explotando En la órbita terrestre Voy a traspasar En la órbita terrestre Voy o en la órbita terrestre Voy a traspasar Volando Volando Pasajeros de la insana Action Esperar ¡Gracias por ver! 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 Sometimes don't cry for me And the pride of what you say All my time is broken without sin Believe me, I'm free I'm looking to come in here Oh yeah, oh yeah Kiss somebody Put your heart out of my breath Pagala conforme Because it's also mine Because it's also mine And your fruit is mine I'm looking to come in here Kiss somebody 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.